hola qué tal cómo están bueno hoy les voy a enseñar a hacer un cilindro en el torno y nos vamos a tomar el tiempo necesario en cada uno de los pasos para que puedas entenderlos a la perfección y estos pasos son amasado como este paso es amplio y muy importante no lo voy a incluir en este tutorial ya que hice anteriormente un vídeo sobre este tema y lo encontrarás en mi canal centrado perforado ensanchado levantado retirado de la pieza de la platina bueno yo en esta pella tengo 2 kilos 100 de pasta lo importante de esto es rescatar la técnica y ver cómo se levanta un cilindro ten en cuenta que abajo a la derecha vas a ver un relojito que te va a estar marcando durante todo el vídeo en qué velocidad tenés que usar el torno ya que durante el proceso se usan diferentes velocidades por ejemplo cuando centras utilizan la máxima velocidad cuando ahuecas usan la velocidad media o como yo le digo velocidad crucero bueno lo primero es plantar la pella en el centro de la torneta o lo más centrado posible es con un golpe no desde acá arriba es un golpe seco ahí y después le podemos dar un par de golpes más bueno yo para trabajar en el torno primeramente tengo una doquín en la pierna en la pierna no en el piso en el pie que no está en el pedal para tener las dos rodillas a la misma altura y que puedan ser mi punto de apoyo y después cuando empiezo a centrar con el agua y demás tengo este punto este codo apoyado y esta mano esta mano para abajo es esta mano para abajo y esta mano para el centro las dos manos se tienen que coordinar y hacer la misma presión así la pasta pasa pasa y se acomoda bueno para centrar yo uso la mayor velocidad y ahí trago el codo trago la mano y ahí y con esta voy para abajo y con esta voy para arriba con la derecha para abajo y con la izquierda para arriba para hacer que la pasta suba hago más fuerza con esta y menos fuerza con esta para que la pasta baja hago más fuerza con la de arriba es como que creo que hago como que las manos se pongan de acuerdo si una sube la otra baja bueno arrancamos yo sé que hay que centrar siempre con la mayor velocidad entonces ahí siempre tenemos que ponerle agua para que la pasta se deslice en las manos y no se trabe bueno una vez que tenemos entrado vamos a hacerle el agujero que va que después va a ser el que cargue agua bueno una vez entrado vamos a perforarlo con la mano derecha vamos para abajo haciendo fuerza contenemos con la izquierda la de costado ahí vamos hasta abajo siempre con agua y sin llegar a la platina ahí abrimos para abrir hacemos más fuerza con esta mano y contenemos siempre con esta siempre es una dirige la otra contiene siempre la misma presión con ambas manos así no se desentra también a esto le llamamos tijera estaba acá la pasta pasa por acá y se acomoda el codo lo tengo apoyado en la rodilla en la en la pierna para tener un punto de apoyo y ahí con esto no subo solamente lo centro evitar que se haga una sanja acá abajo siempre el agua o sea viene bien para que la pasta se deslice pero no está bien que quede una sanja abajo porque debilita la pasta y ahora para subir vamos a usar esta parte de la mano derecha y esta parte de la mano izquierda que coincidan o sea va una por afuera la otra por adentro y en el medio la pasta entonces hacemos la misma presión subimos parejo y la pasta se va a estirar lo voy a mostrar importante es que ahora para subir no usemos la misma velocidad la mayor velocidad una velocidad tranquila una velocidad crucero le digo yo ahí va llegamos arriba despacio sacamos las manos volvemos a subir antes cerramos un poquitito haciendo la misma presión con ambas manos paralelas para cerrar un poco vamos a hacer la misma presión con ambas manos hacia el centro con punto de apoyo entonces hacemos así las manos paralelas y vamos para arriba llegamos arriba despacio sacamos las manos repetimos precisamos a ver ella 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 bueno y ahora volvemos a subir velocidad tranquila vamos recorriendo milímetro por milímetro la pasta todo el cuerpo del cilindro sin apurarnos que la mano de afuera coincida con la mano de adentro llegamos despacito a la boca y ahí nos quedamos despacio sacamos las manos bueno volvemos a mojar el cuerpo y volvemos a subir para levantar la pieza siempre debes hacerlo del costado que te quede más cómodo por ejemplo si sos derecho te va a quedar más cómodo seguramente como a mí el costado derecho y tenés que usar un torno que gire en la dirección contraria al reloj si sos zurdo seguramente te quedará más cómodo levantar la pieza de la pieza del lado izquierdo y necesitarás invertir la dirección del giro de la platina siempre tenemos que poder ver ambas manos o sea no puedes levantar desde adelante de la pieza tampoco de atrás siempre de tu costado más cómodo ya seas derecho o zurdo después si queremos enderezar esto y que quede derecho el cuerpo podemos usar una herramienta y ahí y ahí ya iríamos hasta arriba como está la boca torcida voy a cortarle derecho bueno para cortar el borde no cortemos siempre al milímetro porque acá se te va a enganchar la herramienta y vas a perder más altura de la que tenías que emparejar entonces apoyas el codo en la pierna agarras la herramienta del lado de adentro contenés como buscando la punta de la herramienta entonces ahí pasa pasa hacemos girar el torno pasa pasa hasta que lo sentimos y ahí lo sacamos bueno una vez que cortamos nos queda el borde medio desparejo entonces lo que vamos a hacer es una tijera con estos dos dedos para alisar el borde nunca conviene dejarle los bordes cuadrados sino redondeados para que luego puedan agarrar los esmaltes bueno ahora vamos a hacerle el cuello y la boca vamos a darle forma entonces con la tijera si yo la pongo acá en el labio y dejo la pasta adentro giro la muñeca hacia afuera abro la boca giro la muñeca hacia adentro cierro la boca entonces me hidrato las manos y ahí hago despacito con esta contengo y ahí abro si si quiero boca más chiquita agarro menos cantidad del borde del labio y ahí bueno estaríamos después de esto hay que dejarla abrearse y luego se retornea para sacarla del torno vamos a usar una tanza bueno nos limpiamos las manos para poder agarrarlo bien le ponemos el papelito arriba que se pegue bien en el labio para que le ponemos el papel para crear un vacío y que no se deforme la boca le ponemos agua limpia y pasamos la tanza el agua se la ponemos para que al pasar la tanza el agua pase por abajo y te despegue el trabajo limpiamos la tanza la pasamos de vuelta tenemos que tener cuidado que hay veces cuando pasamos la tanza se viene el trabajo entonces nada nunca hay que levantarlo hay que con una mano empujarlo y con la otra agarrarlo por abajo y ahí bueno espero les sirva este y les haya gustado practiquen mucho y tengan paciencia que con el torno hay que tenerla y y y Gracias por ver el video.